bienvenido formalmente es de su programa demagogo tv show señores el día de hoy estamos aquí con una persona un empresario en cristo rey ya comenzó a la vez no porque así hay que decir la realidad y pasó una situación que el sector de cristo rey hasta estaba haciendo buscándola blandino con la calle con torrentino oye listo de cinco días sin dormir no comía señores increíble y estoy sorprendido con la gente que lo quiere porque esa ausencia que duró todo el mundo preocupado con él hasta carteles hicieron con el hombre entonces pero mira me lo ponía y el cartel que hicieron por favor no lo ponen en edición lo primero que te voy a decir es no podemos hablar de que la historia tuya porque ya todo el mundo sabe estamos hartos de la historia de bordo claro estamos hartos entonces queremos saber qué fue lo que pasó que te desapareciste por unos días cuéntanos buena noche buena noche a ustedes y al público querido que siguen esta plataforma no el sistema yo me estaba viviendo yo fui primero a llevar a la mujer mía ella se atiende en sedimos y ella tenía que hacer unos chequeos de la presión y el hijo mío estaba para la escuela y yo coño una reunión de la mañana después y después termina la reunión una reunión privada después terminé la reunión y coí para la bomba porque nos ha visto nosotros y empezamos a ver unos trajitos y después me di un ching de hambre con el pan de la cuña mía a comer bien las dos después ahí estamos ahí con la cuña mía hablando ella haciendo su oficio yo tirándome mis trajitos me aprendió la música después cogimos para chaparral y después que ya terminó de cocinar yo le dije está haciendo calor vámonos con su marido ellas y yo y nada cogimos para allá después que salimos y no para ti la gente a bailar bachata oiga la historia una hora en la pista que los pies no tenía caliente y yo libre 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 en qué sentido libre libre que no estaba trabajando en el día libre escuchen bien que era su día de fiesta laboral y las empresas necesitan un día libre para descansar necesitan dos claro porque el otro día cuando viene a ver que cuando salga el chaparral que me voy a la tiradente ahí me voy a la bachata y siempre hay un par de mujeres ahí que salen de trabajar y pasan unos momenticos me dicen que el chaparral se pone muy bueno nosotros hemos pasado por allá y hay huracán y está siempre activo y hay que pasar un día de esto los martes se pone se pone bien entonces próximamente después perdón boros después de lo de boros se va a llamar martes de desaparecidos en el chaparral no 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 si entonces desapareces en el chaparral coge para tirar 20 puse a bailar bachata con mi cuña ahí que tal muchacho y yo estoy con el pie caliente y con la boca caliente y que yo que cuando de una bachata ahí es una borbola fue el día que yo amanecí para otro día entonces cuando viene de un día para otro cuando me paro al lado de la bomba sí 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 yo veo que estoy me siento ajumado pero espérate agarré cuadré la agua agua bien me tiré para atrás a dormir media hora media hora cuando vine a ver a bebida porque entonces se juntó la bebida y el cansancio sí sí porque yo vengo de un fin de semana de trabajar duro oiga la historia entonces ay yo está solo en mi casa digo yo por ahí me permito ahí ya me venmelo temprano para acostarme temprano para acostarme temprano entonces mi mujer sale y dice con yo voy a ver supuestamente en esta velas prendida no no tenía pero ya estaba triste el sector de crédito rey estaba de ludo y se dice que ton ton 80 ganó 10 mil pesos de gasolina buscando a boro también preocupado por ti todo es que tengo tanto nombre dj que comienza a decir que va a quedar mal se preocupó pero como cuántas llamadas y cuántos mensajes tú encontraste en el teléfono mío estaba fundido porque fue que el teléfono mío estaba pagado entonces yo contento que yo estoy preocupado no se mete conmigo y yo porque cuando yo estoy bebiendo un traguito que no me ponga rápido lo único que le pido de mi hogar yo no le pido de mi mujer yo le doy si la tengo que llevar a la luna pero cuando me estoy bebiendo mi traguito y bailando bachata que te den banda ella no me utiliza se lo agradezco porque yo soy un hombre joven yo trabajo mucho dicen las malas lenguas que unas cariñosas te secuestraron a ti es cierto eso no 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 porque la vida de la calle de mujeres de la calle una mujer que se secuestra no creen no creen no creen no creen eso por el cáncer la vida de las mujeres de la calle a mí no me gusta porque cuando tú haces eso tú no sabes lo que tú quieres Dios mío para tú poder llegar al poder con eso tienes que soltar muchas cosas que andan en el mundo y hay que como los vicios los juegos de dinero las mujeres de la mala vida o si no te va a joder toda la vida aparte del alcohol que tú ingeres tú te tú tienes vicio por nadie no gracias a Dios No, no, sí, no. No, 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 no. No, no, no. Tienes que respetar más. No, yo me estoy yo, Boro. Tienes que respetar más, Boro. Que esto es un falte de respeto. Que un falte de respeto. Es un falte de respeto. No, Boro, no se lo voy a permitir. Es un falte de respeto. Es un falte de respeto. Es un falte de respeto. A ellos me atreví. No, no, yo no me siento mal por eso. No, yo sí. Acuérdate que esto es un maldito y que esto es un social. Tiene que... Ah, usted hay que respetar. Porque él lo conoce a usted. No, yo tengo que recibir todo lo que lleguen de mí. Todo depende que yo coja todo lo que me llegue. Pero que yo, yo, tú llegas de mí y me haces cualquier pregunta. Yo no tengo problema. Exacto. Y es bueno aclarar. No, tú puedes tener un vicio por ahí. Yo no tengo que meterme en tu vida privada. Pero es bueno que lo hagas. Eso. Porque ya que le contesto yo, que yo gracias le doy a Dios. Porque tampoco no voy a decir, esta agua no beberé. Porque tengo mi hijo y tiene 16 años. ¡Dios mío! Muchos muchachos hoy que están perdidos en la droga. Y eso es bueno que me ha preguntado eso. Claro. Porque eso es un buen consejo para la juventud. Que a mí me da pena. Sí, porque ahí te siguen muchos horas. A mí me ha salido la lágrima. A ver juventud que dan, mira, un éxito. Y hoy están perdidos en la droga. No, y un caso de... El caso de la niña que fue aquí en Cristo Rey. Que lamentablemente por un atraco. No sé si me entienden. Entonces dos muchachos de 18, 22 años. No, mamá. ¿Y para qué tú crees que ellos hacen eso? Cuidado si tú crees que es para comprar apartamento y vaina. Eso es para el mismo vicio. Eso me duele a mí. ¿Y sabes por qué? Porque mírame. Mira mi espejo allá atrás. Y no hay que yo quiera. Después de Dios, mi familia está primero. No de más. Mi familia. Yo no como cuento con mi familia. Es tan tan que yo no tengo nada a nombre de mí. Todo está a nombre de mi mujer. Oye. Porque ya ella. Ya ella. Ese examen lo pasó conmigo. Porque ella no me quiere. Por lo que yo tenía. Porque yo no tenía nada. Yo con ella comía roco huevo. Ahora ella que coma filetes. Oye la historia. Porque la verdad es que decirla. Y es que este hombre cada vez que sale. Siempre tiene en su mente a su esposa. Uno a veces la chelcha dice que estaba perdido por ahí. No. Por eso ese señor es impecable con eso. Mi familia. Mi familia es intocable. Exacto. Mira. Cambiándote un chín el tema. Y me excusa porque esto se trata de bóbulos. Ya que tú haces referencia al tema de la niña en la Máximo Gómez. Yo estuve leyendo de camino hacia acá. Que la bisabuela de la niña la encontraron en la casa muerta de una estocada en el pecho. Eso supe también. Yo no supe eso. Pero eso no me quise. Yo no quise ir a ver a la mamá. Porque eso me dolió demasiado. Es que tiene corazón. No aguanta eso. Exacto. Aunque mire una niña. Él se da. Pero. Pero está diciendo que la niña cumpleaños el sábado. Sí. Cumpleaños el sábado. Esa muchacha es muy amiga mía. El papá. Pero lamentablemente uno no quiere en esos casos. Pero ustedes van a ver cada día más. Porque también. Les voy a decir algo. Señores. Nosotros chichamos y todo. Nosotros estamos en las finales. Nosotros estamos en las finales. La venida de Dios. Yo no soy cristiano. Pero ese. Ese. Es mi jefe. Todo lo que yo voy a hacer. Se lo pido a Dios. ¿Qué tal? Nosotros. Estamos a muerte en la esquina. Que Dios venga. Estamos en las finales del mundo. Sí, sí. Estamos andando demasiado. Están pasando cosas. No, porque todo lo mío. Yo vivo de análisis y leo mi ching de Biblia. Yo llego. Tengo 29 años con este negocio. Y a mí. Gracias a Dios. Nunca me ha pasado nada. Yo soy muy que le entendió. Dios que me cuida. A mí no me conoce un tigre. Ay, bueno. ¿Qué? No. Tengo mucho respeto. Mucha consideración. Pero el que me cuida de verdad. El Papa Dios. Excelente. Él es borracho a veces. Sí. Y la huevo que me lleva a mi casa. Porque a mí me gusta mi cariño. No, verdad. No te lo digo. Tengo que decir la verdad. Entonces, ¿por? Ese día yo tuve que frenar. Dios mío. Dios dijo, no, espérate que tú no vas a doblar. Déjame la verdad. Sí. Porque coño. O sea, la igual que tienes tu GPS que te lleva a la casa. No te lo digo. Me he visto tan contento. Estoy borracho. Me he visto tan contento. Déjame la verdad. Que me emociono tanto. Oye, yo nunca había bebido así. Me he bebido casi dos litros. Y tú sabes la historia. Oye, yo lo tengo así. No, no, no. Me dan la uncia. Oye, historia, porro. Una vez estaba yo en un hotel. Con unos muchachos ahí. Y. En un hotel. En un hotel. En un hotel. En una cabaña. En un hotel. En un hotel. En un hotel. Sí, porque tú dices en un hotel. Tú dices que en un hotel y con unos panas. Se entiende raro. Se oye medio maricón eso. Espérate. Oye, mira. Oye, la historia. Y yo comencé a beber vodka. Yo no bebo eso. Ay, yo lo doy de gratis. El caso fue que yo sentía. Oye, la historia. Que yo estaba anestesiado. O sea, yo del humo tan grande. Yo no podía pararme. Pero yo sentía lo que estaba pasando. Porque hay bebidas que te dan en la madre. ¿Entiendes? Y yo me imagino que fue el mismo caso tuyo. ¿Qué es lo que estabas bebiendo? No. No, bla, bla. ¿Qué raro? ¡Qué raro! El negro de la maldita madre. No, el que bebí mucho. Eso de la madre. El negro de la madre. No, el que bebí mucho. Eso de la madre. Me serví. Y no me borraché más porque yo estaba bailando. Yo pamo el humo bailando. Ahí sudaste en chis la vaina. Pero dale dale a Boro. Yo pamo el humo. No, dale dale. Es increíble que en Grito Rey. Todo el mundo está preocupado. Estaba preocupado por Boro Sazón. Y gracias a Dios no le pasó nada. Este me llamo a mí. Ya yo tenía cuatro velitas compradas. Porque yo le voy a poner cuatro el día que se vaya. Dios lo cundió a él. Poro, pídete a la gente. Dile a la gente que todo está bien. Mucha salud. Yo sabía que tenía gente. Dios. Pero tú no sabías que tanta. Pero no sabías que así no. Yo sé. Tengo 29 años en mi negocio. Y yo he ido acumulando gente. Pero no sabía que tenía tanta. Porque a mí me llamó gente. Mira. Rico. Pobre. De toda la clase. Oye, oye, oye. Empresario. Político. Mira. A él lo llamo rico. Pobre. Empresario. Político. Y lo llamo tonto. Sí, sí. Bueno mi gente. Nada. Aquí estamos en Bolo Sazón. El negocio que da la corriente verdadera. Aquí en Cristo Rey. Es el único negocio que nos veían. Esto es Demabolo TV Show. Mom. Everybody put her in there for 3 gestos. No hype.